El Paris Saint Germain sufre su primer gran tropiezo de la temporada. El equipo de Christopher Galtier ha quedado eliminado en los octavos de final de la Copa de Francia ante su clásico rival el Olympique de Marsella que ha dado la sorpresa de la jornada. Con Messi y Neymar en el campo, al PSG no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda. En este encuentro se vio por primera vez a Leo Messi usando la número 10 parisina. Recordemos que en la Copa de Francia cambian los dorsales y pueden cambiar los patrocinadores. Por esta razón Neymar le ha dado la 10 a Messi y él jugó con la 11, como en los viejos tiempos en el FC Barcelona. Al minuto 31 Alexis Sánchez desde el punto penal no perdonó y puso el primer gol para el conjunto local, un tanto que causó la locura en el velódromo. 15 minutos más tarde antes de ir al descanso, el mismo Sergio Ramos fue el encargado de marcar el gol del empate, un tanto de cabeza que provocaba esta reacción y festejo de Leo Messi. Pero la segunda parte no fue fácil para los parisinos. Malinowski al 57 le reventaba la portería a Donnarumma, quien no pudo impedir el gol del Marsella. Con este tanto el Marsella clasifica los cuartos de final de la Copa de Francia. El PSG fue en busca del empate, logró marcar otra vez con Ramos pero fue anulado por fuera de juego. El PSG estuvo cerca del empate pero lamentablemente no lo consiguió. Este es el primer tropiezo de los parisinos en la temporada. A pesar de jugar con la mayoría de los titulares, PSG se queda en el camino copero. Primer tropiezo con Messi y Neymar en el campo y a siete días de enfrentar al Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League.